Con dinero puedes comprarte un amante, pero no una novia Voy sufriendo, y no sé qué voy a hacer Con dinero, y no sé qué voy a hacer Con dinero, y no sé qué voy a hacer Con dinero, y no sé qué voy a hacer Con dinero, y no sé qué voy a hacer ¡Ahí! que no olvides pensar que soy lo que escribí dos días en el sueño de amor que yo vuelve a amar y te puedo creer una vez más ya sabes que escribí es mi amor que mi debilidad que puedo pasar que puedo pasar cuando acabé de pisar mi ritmo y la pared